¿Qué es la patología intestinal? Es la urgencia más frecuente, una de las urgencias más frecuentes, perdón, del abdomen agudo quirúrgico también. Entonces, antes se daba una clasificación del tipo de obstrucción intestinal como alta, media y baja, ¿verdad? Alta para hablar de las obstrucciones por encima del ligamento de 3, media para hablar por las obstrucciones por encima de la válvula erocecal y bajas para hablar de las obstrucciones del colon, ¿verdad? Las altas obviamente se caracterizaban porque, aparte del dolor, obviamente había vómitos y los vómitos son tempranos porque el estómago se llenaba de líquido, había distensión epigástrica, ¿ya? En cambio, la obstrucción intestinal media, que puede ser por vidas y adherencias, que es la causa más frecuente de la obstrucción intestinal del intestino delgado, ¿ya? Esta obstrucción cruzaba con vómitos también, pero los vómitos no eran tan tempranos, obviamente, ¿correcto? Había distensión también, y la distensión ya era prácticamente de todo el abdomen, no solamente del epigástrico. La obstrucción intestinal baja, en estos pacientes los vómitos van a ser tardíos y cuando se daban los vómitos, ¿cómo eran? Eran vómitos fecaloideos, ¿ya? Debido a que las mismas heces podían regresar cuando la válvula erocecal era competente. Sin embargo, los vómitos fecaloideos no es necesario que se formen en el colon, ojo. En el intestino delgado también podemos tener vómitos fecaloideos, no se vayan a confundir, ¿ya? ¿Eso debido a qué? A que la misma secreción del intestino delgado se puede contaminar con bacterias y pasar a tomar características de heces, ¿ya? Ojo. Entonces, los vómitos tardíos son la principal, vómitos tardíos, perdón, presentan a estos pacientes con obstrucción intestinal baja y lo principal en ellos es la distensión y a la cabeza recordamos aquí a los vólvulos. Bastante distendido el paciente con vólvulos, ¿verdad? La causa más frecuente es la distensión intestinal según el rango de edad. En el recién ha sido el hirio meconial, en la tante de invaginación intestinal, ¿correcto? En los adultos sin antecedentes de cirugía abdominal, bridas y cuando hay cirugía herniñinal, ¿verdad? Y en los adultos mayores de 50 años, neoplasia de sigma en USA, ¿no? Aquí no. Bueno, en Perú, ¿cuál es la causa más frecuente, obviamente? De intestino delgado, las bridas y adherencias. En cualquier parte del Perú, ¿ah? En la costa, en la sierra y en la selva, porque así les ponen, ¿no? Así les ponen, ¿ya? Las bridas y adherencias es la principal causa de obstrucción intestinal. Ahí. La segunda causa serían las hernias, ¿verdad? Y en el colon, ¿cuál es la primera causa? El vólvulo de, el vólvulo de sigmoides. Ojo, las hernias también son la principal causa en niños, ¿ya? En niños, en niños, ¿ya? O sea, un escolar, las hernias es la principal causa de obstrucción intestinal, ojo. Clasificación según la patogenia. Tenemos obstrucciones mecánicas, o sea, cuando hay un stop mecánico, y este a la cabeza que tenemos, el intestino delgado por bridas y adherencias, ojo. Tenemos la obstrucción paralítica, el hirio paralítico que se da posterior a la cirugía, pos quirúrgico, que es lo más frecuente. El hirio, el intestino simplemente no se quiere mover, ¿por qué? Porque si había una peritonitis, está irritado. Si lo han maniobrado en la cirugía, también está irritado, ¿verdad? Entonces el hirio no se quiere mover. Aparte, el trastorno hidroelectrolítico propio de una obstrucción también ocasiona hirio paralítico, sobre todo la baja de qué? De potasio, ¿ya? Ojo. Las causas de obstrucción intestinal van a ser diversas. Tenemos causas mecánicas y causas como hirio paralítico. Dentro de las mecánicas, a la cabeza, las bridas de adherencias, ¿verdad? Y el vórbulo de sinmoides en el nivel del colon, ¿correcto? También tenemos neoplasias y demás procedimientos, ¿correcto? Además, hay que prestar atención al besoar, que ha venido en preguntas. El besoar más frecuente es el besoar de estómago. ¿Qué es el besoar? La acumulación de qué? De contenido no digerido, que no lo podemos digerir. ¿Cómo qué? Como en mujeres jóvenes, ¿qué van a presentar? El trico besoar, sobre todo si tienen problemas psiquiátricos, se comen los pelos y que presenta el trico besoar, que es el besoar más frecuente de todos. El segundo besoar es el fito besoar, o sea, los mismos fito besoar. Los mismos vegetales no se digieren completamente y también obstruyen. Y en nuestro medio, también es muy frecuente los besoares, ¿por qué? Por parásitos. Sobre todo, ¿qué tipo de parásitos? Ascaris. Es muy frecuente. Fácil y en nuestro medio más frecuente incluso que los trico besoares. Sin embargo, la bibliografía menciona al trico besoar como el más frecuente, que se da a nivel del estómago. Es más, hay un síndrome que es el síndrome de Rapunzel, así como la princesa, ¿ya? El síndrome de Rapunzel que consiste en una cola de cabello que va desde el estómago hasta el intestino delgado y ocasiona obstrucción. Síndrome de Rapunzel, ¿ya? El hilo paralítico es un hilo adinámico que se puede hacer generalmente posquirúrgico en pacientes con peritonitis, en relaciones metabólicas, ¿verdad? Y una serie de fármacos, no olvidarse los narcóticos, ¿correcto? Los opioides se complican generalmente, ¿con qué? Con estreñimiento. Por eso también tienen que ver en el hilo. Y además los psicotrópicos, ¿dónde están los psicotrópicos? Por acá deben estar, también causan compromisos de la motilidad del intestino. Clasificación de la obstrucción del intestino delgado puede ser total o parcial. Total no pasa ni un gas, ¿ya? Nada. Y parcial obviamente deja pasar algo, ¿ya? Simple quiere decir que hay una obstrucción solamente en un punto, y cerrada quiere decir que hay obstrucción en dos puntos. La cerrada se complica mayormente, ¿por qué? Porque hay riesgo de isquemia intestinal y de perforaciones. Sobre todo en qué? En hérdenas estranguladas y en vólvulos. Acá ven que se forma una asa cerrada, ya esa asa cerrada comienza a secretar líquido, aire, prolifera las bacterias, más aire, más líquido, y que se puede isquemizar la mucosa por compresión intraluminal y además se perforan y obviamente van a una peritonitis. Es un riesgo muy grande. ¿Ya? También puede haber obstrucción en asa cerrada por cáncer de recto, ¿ya? Por cáncer de recto puede haber obstrucción en asa cerrada cuando la válvula diosecal es competente, ¿ya? En la fisiopatología de la obstrucción gastrointestinal hay una detención de tránsito gastrointestinal, un acúmulo de contenido intestinal. El mismo acúmulo hace que proliferen las bacterias, luego que proliferen las bacterias se pueden traslocar y eso lleva aquí a una sepsis y el paciente pues obviamente va mal. Datos clínicos útiles para conocer la causa de obstrucción intestinal. Hay datos que nos van a sugerir la patología en mención, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un paciente que en la historia clínica de la pregunta nos ponen que tiene una cirugía abdominal previa, hay que pensar en bridas y adherencias, ¿ya? Si tengo un paciente que tiene una hernia inguinal o crural, habría que pensar obviamente en una hernia encarcerada, ¿ya? Obviamente no nos van a poner hernia, fácil nos ponen pues paciente con una masa en la zona inguinal o en la zona rural y habría que pensar en una hernia encarcerada. Cuando hay tabios en el hábito intestinal habría que pensar en un cáncer, sobre todo si tenemos heces asintadas como gusanos, ¿ya? Heces asintadas como cinta, ¿ya? Y además mucorrea, rectorraquias, habría que pensar en cáncer colorectal. Cuando tenemos cólicos biliares, antes de ir a ser vesicular, habría que pensar en un problema de ilio, ilio, biliar, ¿ya? Que es el paso de un cálculo de la vesícula hacia el intestino delgado. El encamamiento prolongado va con fecalomas, ¿ya? Fecalomas, sobre todo si el paciente toma opioides o medicamentos antipsiquiátricos, también fecalomas, ¿ya? Cardiopatía previa y fibrilación auricular. Este acá tiene que ver con la fibrilación auricular, ¿correcto? Perdón, fibrilación auricular. Con la isquemia mesentérica, ¿ya? Con la isquemia mesentérica. Obviamente esto debido a una tromboembolia. La embolia es la causa más frecuente de isquemia mesentérica. La embolia, ¿por qué? Porque en una fibrilación se forman émbolos. Y esos émbolos se disparan a la arteria mesentérica superior y la van a obstruir. Y eso genera necrosis del intestino delgado generalmente. Y eso obviamente va a generar un problema de obstrucción intestinal, incluso perforación y peritonitis. ¿Cuál es el tratamiento que debemos someter a estos pacientes? El tratamiento debe ser conservador. ¿En qué tipo de pacientes? Sobre todo en obstrucción parcial del intestino delgado. Cuando hablamos de obstrucción parcial del intestino delgado, estamos hablando de una patología de bridas y adherencia. De bridas y adherencia. En estos pacientes hay que hacer un manejo conservador. El manejo conservador, observación, así lo ponen en las preguntas, incluye qué? Incluye la sonda nasogástrica para descompresión más una hidratación. Hidratación exhaustiva. Hidratación nada más. Hidratación. Hidratación endovenosa. Ojo. ¿Ya? Entonces, ha venido preguntas anteriores en CONAREME, en las cuales la ponen a las claves separadas, pero eso ya ha sido corregido por CONAREME. CONAREME ya pone a las dos claves juntas, que es lo correcto. Siempre van de la mano. O sea, no es que pones sonda nasogástrica y no hidratas. No es que no hidratas y no colocas sonda nasogástrica. Las dos tienen que ir de la mano siempre. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Bueno, entonces, estas bridas y adherencias, generalmente, ocasionan cuadros que suelen mejorar simplemente con este manejo conservador. Pero cuando este cuadro persiste por más de 48 horas, habría que pensar ya en operar al paciente. Ojo, este manejo conservador solamente se hace si no hay masas. ¿Ya? O sea, si tengo una masa, habría que pensar tal vez en un cáncer. ¿Correcto? Si no hay hernias, no hay historia de hernias. Porque si tengo una hernia, también hay que pensar en una hernia, obviamente. Y además, habría que pensar en este manejo si no hay peritonitis. Porque si hay peritonitis, obviamente, nunca voy a hacer manejo conservador. ¿Ya? Pasado las 48 horas de manejo conservador, hay que someter a cirugía. ¿Ya? También se presenta este manejo conservador en pacientes con hilios paralíticos. ¿Ya? Los hilios posquirúrgicos generalmente demoran como máximo 5 días. Pasados los 5 días, si tenemos hilios posquirúrgicos, habría que pensar en causas. Y la causa, sobre todo, de las causas de hilios paralíticos posquirúrgicos prolongados son los abscesos, para que sepan. ¿Ya? Sobre todo por anerobios. Entonces, las causas comunes de hilios tenemos cirugía abdominal, la infección, la septicemia, el acceso intraabdominal, que generalmente da hilios más fiebre. Así lo vamos a ver en la clave de la pregunta. ¿Ya? Y las anormalidades de los electrolitos también, obviamente. Los opiasos, correcto. Los antidepresivos decíclicos también, y todo lo demás. Vamos a hablar ahora un poco del vólvulo del colon. El vólvulo del colon se va a presentar en las partes móviles del colon. ¿Cuáles son las partes móviles del colon? El sigmoides, el ciego y el colon transverso. Recuerden que el sigmoides es la parte más afectada por vólvulo colónico. Se presenta generalmente en pacientes ancianos. Es una patología residivante. Se presenta una u otra vez u otra vez. ¿Dónde se presenta? Pasado los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pacientes de Puno, Huancabelica, Purima, Huamachuco. ¿Correcto? Que acude, ¿por qué? Por una distensión abdominal marcada. Un abdomen inmenso. ¿Verdad? Sin embargo, estos vólvulos pueden presentarse como complicados y no complicados. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuál es la diferencia. ¿Ya? En el diagnóstico de estos pacientes, obviamente, vamos a ver la sintomatología, que es dolor, distensión abdominal, estreñimiento, vómitos. Y vamos a solicitar una radiografía de abdomen. Sin embargo, la radiografía de abdomen solamente da diagnóstico en el 60% de los pacientes. ¿Ya? Y hay un gran porcentaje que no diagnostica. Entonces, en estos pacientes debemos saber que el gol estándar es la tomografía. La tomografía es el gol estándar para vólvulos. No se vayan a confundir. Ojo. Entonces, ¿qué debo evidenciar yo en una placa de abdomen de un paciente con vólvulos? La típica imagen en grano de café, ¿verdad? En grano de café. La típica imagen en asa centinela, en omega, ¿verdad? Esas son las imágenes que vamos a ver. El pico de pájaro también se le llama, ¿correcto? Ese vólvulo, si bien es cierto, del sigmoides, se va, como ustedes ven, al cuadrante superior. Esta imagen no es típica. Se va generalmente al cuadrante superior derecho. O sea, así. Y eso es pregunta también, vamos a ver. Así se va el vólvulo, al cuadrante superior derecho. En cambio, cuando el vólvulo es de ciego, cuando el vólvulo es de ciego, se viene así. Al cuadrante superior izquierdo. ¿Ya? Ojo. Uy, ¿qué pasó? ¿Ya? Ojo. Bueno, el signo de remolino no se olviden. Así como hay grano de café en radiografía, hay omega, correcto, en radiografía. En tomografía hay signo de remolino, y signo de pico de pájaro. Que es la prueba con el estándar tomografía. Grados de volvulación. Les voy a dejar esto para que lo tengan ahí. Vino como una pregunta. Vino la grado 3. ¿Ya? Obviamente, a mayor grado, mayor procedibilidad de qué? De alteración circulatoria, ¿ya? Y si hay articulación circulatoria, va a haber necrosis. Y si hay necrosis, va a haber, ¿qué? Perforación. Y va a haber peritonitis, ¿ya? Peritonitis. ¿Correcto? Entonces, hablamos de dos tipos de vólvulo. El vólvulo complicado, el vólvulo complicado es aquel vólvulo que tiene peritonitis, ¿ya? Y el vólvulo no complicado es aquel vólvulo que no tiene peritonitis. No peritonitis, ¿ya? Y el manejo es diferente, como vamos a ver ahora. El manejo del vólvulo no complicado, o sea, sin peritonitis, va a ser la devolvulación endoscópica. Que tiene éxito en el 60% de los pacientes. Y a los 3 a 8 días, se debe someter al paciente a una cirugía lectiva. La cirugía lectiva consiste en sacar el sigmoides, sigmoidectomía, más una anastomosis término terminal. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, eso es lo ideal, ¿ya? La sonda rectal, si bien es cierto, se usa, no es, está contraindicada, porque puede ocasionar perforaciones del intestino, ¿ya? Y complicar el cuarto. Por eso ustedes no deberían colocar sondas rectales, ¿ya? Sin embargo, la sonda rectal sí se coloca. ¿Después de qué? Después de la devolvulación, se coloca una sonda rectal por 24 o 48 horas. Para evitar la volvulación, porque esto se vuelve a volvular. Y como se vuelve a volvular, sí o sí tenemos que operarlo, ¿por qué? A los 8 días como máximo en la misma hospitalización. Porque si lo mandamos a su casa, va a volver a regresar con vórbulo. Y la próxima vez que regrese, tal vez ya regrese con peritonitis y el cuadro ya empeoraría, ¿ya? Entonces, los vórbulos complicados con peritonitis ya tienen diferente manejo. Básicamente, cuando la peritonitis es fecaloidea, de frente van a qué? A una cirugía de Harman, ¿ya? O sea, peritonitis fecaloidea, paciente inestable, van a qué? A una cirugía de Harman. Sin dudar, ¿ya? Ese es en cavidad Harman, ¿ya? Cuando hay solamente pus, ¿ya? Se podría intentar, el mismo principio que para las diverticulitis, se podría intentar una anastomosis primaria. Incluso si queremos ser más protectores, se podría intentar una anastomosis primaria más una colostomía o una ideostomía proximal. ¿Para qué? Para proteger la anastomosis. ¿Ya? O si somos machos, resección y anastomosis primaria. Ojo, la resección y anastomosis primaria más colostomía, ideostomía de protección, y básicamente ideostomía de protección, así se llama, se aplica también para enfermedad hiperticular, ¿ya? Cuando hacemos una anastomosis primaria, también hacemos ideostomía a veces, ¿ya? Y también, y se aplica para tumores de recto inferior. También, cuando operamos un recto inferior, o sea, cuando hacemos una resección anterior baja, una resección anterior baja o una anastomosis colonal, también hacemos ideostomía de protección siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque evitamos que si hay una fístula, comience a salir heces y contaminen justamente la cavidad abdominal y compliquen el caso con una peritonitis. ¿Ya? En el vólvulo de ciego hay que diferenciar que es menos frecuente, es de segunda frecuencia después del vólvulo de cimoides. La clínica predomina el dolor, últimamente también va a haber distensión. En el diagnóstico, también radiografía, también tomografía, que es el gol estándar, ojo, ¿correcto? Pero en el tratamiento sí hay una variación, que en estos pacientes no devolvulo, ojo, no devolvulo, no hay devolvulación. Esa es la diferencia, ¿ya? En el tratamiento, ¿qué debo hacer? Una cirugía que puede ser de extorsión, pexia. Sin embargo, la pexia es poco efectiva, vuelven a residivar, ¿ya? Pexia quiere decir el recto, el colon, perdón, el ciego, lo voy a fijar a la pared abdominal mediante sutura. Pero eso vuelve a residivar. Por eso lo más indicado es hacer una resección y una anastomosis primaria siempre que se puede, ¿ya? Ojo. Colonoscopía, devolvulación por colonoscopía, no se hace. Ojo. Ojo.